¡Adiós! ¡Adiós! ¿Aquí? Sí, pero con ustedes barroche ven, por favor. Si quieren... Espérame un poco. ¿No puedo? Bueno, antes que nada, muchas gracias. Vamos a recordar que es improvisada. Sí. Bueno, antes que nada, es muy importante las flechas de pecho. Me da la cultura, pero ahora no se puede manifestar en esta raíz. Es muy curioso eso. ¿Muy bien? Sí. 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 Gracias.